¿Qué es la medicina de la adolescencia? Lo referente a la salud del adolescente. La adolescencia lo que no es es una etapa de transición. Es una etapa con sentido propio. ¿A usted le gustaría entender que la infancia es la transición entre el recién nacido y el adulto o que la tercera era hacer la transición entre el adulto y la muerte? Pues está fe, ¿no? Es decir, son etapas con sentido propio. Es una etapa con sentido propio, que tiene unas características que dependen de lo... Que tiene una fama tremenda, de complicada, de revolución. Tiene fama, pero en realidad no es así. La inmensa mayoría de los adolescentes pasan esa etapa muy bien y son felices. Luego podríamos matizar un poco ese concepto subjetivo de felicidad. Es verdad que hay un 15%, un 20% de gente que lo pasa problemáticamente. Y a esos probablemente sean los que no debemos en cuerpo y alma. Eso sería el objeto de la medicina de la adolescencia. En definitiva, no tratar al sano. El sano no hace falta. El sano se maneja muy bien. Tiene capacidad e inteligencia para adaptarse y para buscar lo que mejor le viene. Nosotros estamos aquellos que han perdido esa capacidad de adaptación, por lo que sea. Por lo que sea, por la razón que sea. Bueno, vamos a preguntarle, como siempre, a los ciudadanos, a los castellanos y leoneses, lo que opinan sobre esa etapa con personalidad propia, con sentido propio, que es la adolescencia. Y esto es lo que nos han dicho. Estamos planteando que si igual que hay un pediatra, que es especialista para los niños, ¿cree que debería existir una atención médica especializada en adolescentes, en gente joven? Pues posiblemente. La verdad es que mi hijo mayor es adolescente y todavía no ha entrado en esa etapa. No sé si está un poco desubicado tanto en el pediatra como en el médico de cabecera, pero posiblemente sería interesante, sí. Pues yo creo que sí. Que sí sería muy adecuado. ¿Por qué motivo cree? Pues porque es una edad muy complicada, la verdad, y necesitan, además son cambios hormonales los que hay ahí, yo creo que sería muy acertado. Estoy de acuerdo, porque es necesario, tal y como está el sistema sanitario, se necesitaba que, vamos, que tuviésemos una atención médica para ambas partes, en ambos casos, vamos. Bueno, pues oye, todo lo que sea en tema de salud y prevenir, todo viene bien, nunca está de más que haya cosas que nos hagan falta. ¿A qué riesgos para la salud, tanto enfermedades como psicológicos, cree que están especialmente expuestos los adolescentes? Los adolescentes están, como sabemos, el tema de la droga, el tema del alcohol, toda esa serie de inconvenientes que nos ofrece la sociedad, en las cuales no está ninguno libre de ello. Hombre, referente al todo tema de alcohol, que empezara en ese mundillo de empezar a beber botellones y tal. Pues quizá personalmente lo que más me interesa es el tema del impacto de todas las maquinitas, todas estas cosas, porque lo desconozco, porque generacionalmente no me toco, y entonces no sé muy bien cómo hay que medirlo. Más el tema psicológico, porque claro, como es un cambio tan grande, de pasar ya a una edad más adulta. Me asusta un poquito el tema del acoso por internet, todas esas cosas. Hombre, y más escuchando temas de acoso que ahora salen en los colegios, yo creo que de más no está. Los cambios de alimentación, los cambios ambientales, está claro que es una generación con muchas más alergias y cosas de esas. Son enfermedades nuevas que van viniendo y no sabemos por qué. Si las crea el propio organismo o son virus nuevos que nunca se sabe. Y entonces, pues bueno, pues eso serán las sorpresas que puede atraer a esa generación, esa alimentación que han recibido, pues habrá que ver cuáles son. Bueno, en general hablaban de la oportunidad de un especialista en salud para los adolescentes. Nosotros así también lo entendemos, también así lo entiende el Hospital Recoletas Campo Grande, que tiene al doctor Rodríguez Molinero como especialista en esta etapa, que tiene vida propia. Y luego, lo que no he entendido muy bien es lo del alcohol, las drogas, que se une a la adolescencia. A ver, en el mundo de la adolescencia, el ocio, el tiempo libre, es probablemente el único tiempo en que ellos gobiernan su vida. Y ellos lo gobiernan a veces con locura. Y en ese sentido, es verdad que se cometen lo que trasciende siempre a la opinión pública, véase lo que acabamos de oír. Y también lo que se ve. Pero a nosotros nos interesa más un tipo de vivencias que no se ven, que se sienten, que podemos llamar el bienestar o el malestar subjetivo. Y ahí es donde yo ahora aprovecho para explicarle qué es lo que entienden los adolescentes por felicidad. Y efectivamente, los mensajes que los adultos les transmitimos son ser mensajes muy negativos. Y eso les afecta mucho, porque son gente nueva en la vida, son gente con mucha sensibilidad. Y muy permeables, ¿no? A todo lo que pasa alrededor. Exacto. Y constantemente les damos mensajes, ya verás qué mal está, ya verás, ya verás, ya verás. Entonces, les estamos amenazando con muchas cosas que a veces luego comproban que no es así. Pero, desde luego, el miedo lo tienen. Entonces, eso se genera un malestar que les produce miedo, les produce inseguridad, les produce ansiedad, en ocasiones síntomas depresivos, unido todo eso a la presión, a la imagen corporal que sufren los adolescentes y las adolescentes. Claro, estábamos viendo imágenes, ¿no? Pero también el acné en muchos de ellos. No, no solamente el acné. Y los cambios corporales. El mandarles constantemente mensajes de modelos estéticos, como si en eso estuviera la felicidad, y no es así. Claro, pero que además es un contrasentido, porque ellos están, yo creo que, en una etapa muy complicada de cambio, que hace, seguro que, mejor estética y mejores formas, pero están en ese proceso, y además tienen como espejo, bueno, pues, adolescentes o gente joven que no es muy real. Con lo cual es una insatisfacción tremenda también. Esa es la presión que hace la sociedad que les genera un malestar subjetivo que no es nada bueno. Claro, se ven más feos, peor, poca autoestima. Vamos a una pregunta de la calle, doctor Molinero. Hola, pues mi pregunta es, ¿cómo se debe afrontar el tema del alcohol, del tabaco y de las drogas con los adolescentes? Bueno. Pues ya lo ve, hay insistencia, o sea, que hay preocupación. No me sorprende de nada la pregunta, porque además, insisto, es lo que más llama la atención. Bueno, el problema del alcohol, de la droga, tiene mucho que ver con el mundo del placer, tiene mucho que ver con las vivencias, las necesidades que tienen los chicos de disfrutar. Y eso es una constante en todas las etapas de la vida, y sobre todo en la sociedad. Pues si a los adolescentes les gusta el placer, es como les gusta el adulto. Y si me apagula, como le gusta el anciano. Otra cosa es que tenga luego las capacidades que tienen para disfrutar de esas cosas que ellos desean. Entonces, hay un perfil, digamos, que viene de la infancia, que viene de la educación, que viene de eso que tantas veces decimos que son los valores, que es la prudencia, que se trata de usar bien las cosas. O sea, aquí se dice el alcohol. Bueno, el alcohol, en una sociedad que está llena de alcohol, pues es que es muy difícil no beber. Ahora, ¿cómo transmitimos a los chavales a partir de qué edad, o a partir de qué momento, o a partir de qué punto, ellos pueden adoptar, digamos, estilos de vida que los adultos tenemos? O sea, que no les podemos dejar, doctor, al margen de lo que es la sociedad. Hombre, la sociedad prohíbe, porque es su obligación, marcar un límite. Luego están las familias, las que tienen que educar, y diciendo, bueno, no es conveniente a partir de edad. Y luego vienen los médicos y dicen, oiga, un chiquito joven, un chiquito todavía inmaduro, no está en condiciones de ingerir ciertos tóxicos, porque no olvidemos que el alcohol es un tóxico. Hombre, en dosis bajas no produce grandes problemas, pero en dosis altas sí produce problemas. Vamos a la última pregunta. ¿Se puede prevenir, de algún modo, tener un hijo conflictivo? ¿Se puede prevenir tener un hijo conflictivo? Es una pregunta muy inteligente y seguramente cuando el padre hace esa pregunta por algo se hará. Es decir, prevenir un hijo conflictivo tiene mucho que ver con la historia de ese muchacho y tiene mucho que ver con los modelos familiares que ese muchacho está viendo. Si está viendo un modelo familiar afectivo, un modelo familiar de generosidad, un modelo familiar vinculante, donde ese muchacho desde pequeñito se ha sentido querido, aceptado, respetado, ese muchacho no va a ser conflictivo. No va a ser que sea un joven conflictivo. Pero cuando ve un modelo todo lo contrario, seguramente será conflictivo. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre nos sabe, a poco tiene que volver, no tardando, el doctor Rodríguez Molinero, que es especialista en la salud de los adolescentes en el Hospital Recoletas Campo Grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Nosotros nos despedimos mañana jueves en directo. Vamos a ver, que sean felices.